Representando al Ciclo Forma 5 Buenas tardes, han tenido la hora de darles la gracia por haber asistido a esta celebración Hoy tenemos que dejar a un lado los problemas y estar todo bien Porque toca disfrutar después de 12 años de estudio y vacío Quiero felicitar a todos mis compañeros que están en práctica Me alegro mucho que podáis demostrar todo su potencial en una empresa Y que en un futuro os sirva de mucho este modo de administración Pensad que ya no queda nada Se lo digo también a mis compañeros que están a la entrada probadas a Sinaloa Sabéis que podemos sacarnos eso Por eso hoy vamos a celebrar que estamos en nuestra graduación todos juntos Aunque en el año hayan pasado muchos malentendidos en clase Pero es normal, cada persona piensa de manera diferente a otra Y somos muchos para ponernos de acuerdo Yo me quedo con las personas buenas y con todas las amistades que me han llevado de este curso Decirles desde acá que siempre pueden contar conmigo Gracias por la tarde que hemos pasado juntos de risa, cante y copita Solo puedo decir que espero que sea una bonita, agradable y divertida a la dosis Un gran abrazo, un gran abrazo para todos Y que me siento muy orgullosa de hablar con vuestro representante en clase Que es el gran día ¡Gracias! Gracias Aplausos